de la crisis que se vive en Fundación Costa Rica para la Innovación. Un gusto, señora Taborda, por estar acá con nosotros, por aceptar nuestra invitación y por compartirnos estas buenas noticias, sobre todo porque en medio de lo que vemos, paros en Nicaragua, represión en policial y parapolicial y persecuciones y muertes, a pesar de todo esto, el vecino país en Costa Rica tienen una una mano amiga, un apoyo. Gracias Gustavo, y gracias por recibirme, sí, la verdad es que estamos celebrando que en medio de la crisis logramos encontrar las oportunidades para poder desarrollar un espacio que nace de un emprendimiento costarricense, ¿verdad? Que nació hace tres años y que es un laboratorio creativo, pero que hoy en día se fusiona a la red de inventorías que tenemos con la Fundación Costa Rica para la Innovación, para fusionar lo que es el arte con la tecnología y generar experiencias de aprendizajes para los niños y jóvenes. ¿Cómo es eso de un laboratorio creativo? Es un espacio donde los niños y los jóvenes, bueno en realidad cualquier persona puede llegar a desarrollar su pensamiento crítico, a desarrollar habilidades utilizando el arte y la tecnología como un medio, no como un fin, donde ambas canales son un lenguaje donde las personas aprenden a expresar, a desarrollar sus habilidades blandas de liderazgo, de colaboración, de proponer soluciones a problemas y poder generar proyectos y soluciones. Carolina, ¿y qué es Índigo? ¿Qué labor cumple? ¿Qué conjuga esta iniciativa? Bueno, Índigo es la iniciativa de dos costarricenses artistas, diseñadores que tienen la visión de poder compartir su conocimiento en el arte y el diseño con los niños y jóvenes para poder solucionar problemas y poder darles otra experiencia de aprendizaje, además del modelo tradicional educativo que hay en los colegios y en las escuelas tradicionalmente. Índigo en esta época ha fungido como un actor muy importante porque recordemos que en esos momentos muchas escuelas y colegios cerraron, ¿verdad? Eso es lo que te quería preguntar porque hemos informado la situación en Nicaragua bastante fuerte, sobre todo con los retrasos que esto ha traído, la situación política, la coyuntura en estos momentos, las protestas, las manifestaciones, eso ha obligado que estén en estos momentos los niños sufriendo porque no logran completar su escolaridad. ¿Cómo Índigo los está ayudando? Bueno, Índigo ha abierto sus puertas, inicialmente ellos eran un espacio complementario a la educación, ¿verdad? Donde los niños después de clases podían llegar a recibir los talleres de tecnología, de robótica, de arte y actualmente tuvieron que abrir incluso horarios extraordinarios porque si bien es cierto que han habido paros, que el país está un poco, ¿verdad? Como bloqueado, las personas tienen que continuar trabajando y tienen que tratar de salir adelante y de los espacios donde las, sobre todo las mamás, ¿verdad? Tenían a los niños en las escuelas que podían salir a trabajar, ahora no cuentan con la ayuda, ¿verdad? Entonces Índigo abrió sus puertas desde temprano inclusive para recibir a todos esos niños que no podían ir a la escuela. Ya, Índigo funciona en Costa Rica y también en Nicaragua. No, Índigo funciona únicamente en Nicaragua, pero forma parte de una red, es la cuarta inventoría, aquí en Costa Rica nosotros hemos fundado tres laboratorios de innovación, que son estas inventorías, tenemos dos en colegios y uno en una universidad aquí en Costa Rica y lo que trata es de esta red de transferencia de conocimiento, ¿verdad? Donde todas las inventorías empiezan a crear soluciones y a empujar el trabajo colaborativo entre todas las comunidades. Carolina, ¿y qué te dicen los niños que viendo toda esta realidad también, como decías tú, en medio de las dificultades sale el reto de innovar, de crearse, son, me imagino que están hasta más creativos porque tienen mucho más tiempo, tienen más dedicación. Sí, definitivamente, bueno, uno de los elementos que, con el que trabaja la fundación fuertemente es que estamos en un momento de crisis a nivel mundial en temas de modelos de educación, inclusive que son totalmente obsoletos a las necesidades del mercado, a los profesionales que debemos estar formando. Entonces, espacios como Índigo y las otras inventorías permiten que los niños y los jóvenes puedan seguir aprendiendo y desarrollando sus habilidades en una experiencia adicional. Fíjense que estábamos viendo estas imágenes, ¿no? Algunas iniciativas de ustedes, qué, bueno, qué es lo que hacen en la fundación. En la fundación nosotros promovemos todo lo que es la gestión de innovación y desarrollo de tecnología, en el sector empresarial e industrial, pero también en el sector educativo. Este ejemplo que vemos aquí es de nuestro canal de YouTube, ahí tenemos una gran cantidad de contenidos que tenemos abiertos, gratuitos, en línea, para que las personas puedan aprender sobre tecnología, sobre robótica, sobre IoT, sobre inteligencia artificial y que puedan, incluso nosotros empujamos a que las personas generen su propio contenido y compartan con las personas. Qué bonito, ¿no? Yo me imagino como del lado de Índigo ustedes están haciendo crecer a nuevos inventores, a pequeños inventores. Así es. Qué bonito, ¿verdad? Esperamos no sólo atender a los pequeños, sino también a los más grandes y empezar a generar esa red que ya está sucediendo en Costa Rica, que suceda en Nicaragua y en los demás países de Centroamérica. ¿Y cómo ha sido la evaluación del trabajo, de las expectativas que se tienen con estos días? Es muy positivo, ha tenido muy buena reacción y acogida en los temas de tecnología, definitivamente hay una necesidad a nivel general y están muy ilusionados con el trabajo, ¿verdad? De poder trabajar con impresión 3D, por ejemplo, trabajar con robótica, son elementos que a los chicos les encantan. Les gusta mucho, claro. Y además que uno también aprende, aprende de ellos, de su esfuerzo. Sí, ya es una experiencia que empieza a impactar incluso a nivel de núcleo familiar, ¿verdad? Porque ya los papás se involucran, también permiten generar distintos elementos, ya a los papás se les ocurren incluso ideas de emprendimientos y negocios. Es que mientras me estás hablando veo todo lo que están haciendo también y nos impresiona, nos impresiona que es un trabajo de hormiguitas. Sí. De hormiguitas que tiene mucho valor. Definitivamente, algo que tenemos aquí en Centroamérica es que hay mucho talento, muchísimo talento y lo que falta es simplemente brindar las herramientas. Estamos en un momento, en el tiempo donde la tecnología ha llegado a un nivel de democratización y de acceso, que es posible poder desarrollar tecnología. Nosotros lo que buscamos es que ya la región no sea más consumidora de tecnología, sino que se empiece a desarrollar de Costa Rica para el mundo, de Nicaragua para el mundo y ojalá de todo Centroamérica para el mundo. Y bueno, ¿y cuáles son los planes de expansión que ustedes tienen también luego de este esfuerzo que hacen en Costa Rica, que hacen en Nicaragua? ¿Cómo se ven ustedes en los próximos años también en toda la región centroamericana? Esperamos llegar incluso a toda la región latinoamericana. En Nicaragua este es el primer paso, lamentablemente antes de la crisis ya estábamos iniciando las conversaciones con universidades también, porque la idea es que hayan muchas inventorías en Nicaragua, que se puedan cubrir incluso las zonas rurales, las costas. Vamos a ver cómo va avanzando esta situación política que nos permita ojalá pues seguir trabajando y a partir de ahí en los demás países, hemos visitado ya Guatemala, hemos estado en conversaciones con Honduras, con la Cámara de Comercio, en Panamá también hemos participado de eventos y talleres y estamos en toda la disposición de seguir con todos los demás países y ojalá formar una red bien fuerte de conocimiento, de innovación y de tecnología. Fíjese, cómo hace un padre para poner a su hijo a acercarse, por ejemplo, yo que tengo hijos, no están en Nicaragua, pero por ejemplo, los padres que estén en Nicaragua y que quieren acercarse a la fundación. Por la página de Facebook, pueden buscar a Indigo, laboratorio creativo, ahí pueden encontrar todos los talleres, ellos tienen talleres de todo tipo, en temas de arte, de tecnología, para distintas edades. Entonces, que los sigan, que nos sigan en Facebook y que ahí van a poder encontrar toda la información para poder. Bueno, muchas gracias Carolina. Gracias, Gustavo. Ahí vamos a estar pendientes. Entonces, buscamos en Facebook la página de Indigo, laboratorio creativo. Y ahí vemos todos esos, por ejemplo, todos estos ejemplos de experimentos, de innovación, de creatividad y qué bonito, ¿no? Los robots también, los pequeños robots que están creando, las impresiones en 3D, todo eso. Todo eso. Y aquí en Costa Rica, con la página de inventoría, pueden seguir lo que está sucediendo también en los laboratorios de aquí, que se pueden acercar a llevar talleres en tecnología. Bueno, vamos a estar bien pendientes de todo lo que hace Indigo, los laboratorios de tecnología en Costa Rica y en Nicaragua. Perfecto. Gracias, Gustavo. Gracias a ti. Carolina Taborda, ella es la presidenta de la Fundación Costa Rica para la Innovación, y con ella conversábamos sobre este tema tan importante, el esfuerzo que hace Indigo, un laboratorio creativo que ha expandido su frontera, se ha llegado también a atender a jóvenes y niños en Nicaragua. Gracias, amigos, por estar en estos momentos en contacto con nosotros. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Gracias, Carolina.